Bueno, estamos ahí de nuevo en la pomada Oh, ¿en serio solo tengo...? Ah, no, tengo tres barras, vale, vale, vale Pensé que se me había ido la olla ¡No, tío, otra vez! ¡Cómo odio esto! Lo odio, lo odio Es que lo odio a muerte, o sea En serio, es muy falso eso, ¿eh? Que se quede ahí una pared invisible Y no... Y no pueda golpearlos En fin Bueno, vamos a ir avanzando Poquito a poco Venga, venid aquí Adiós, cuidado con este Mierda, 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 mierda Creo que lo mejor es irme para arriba Venga, venid aquí Ahí está Sí, porque así me pueden venir de uno en uno Ven aquí ¡No, tío! ¡Ah, qué mal he hecho! Es que estaba viendo que tardaba demasiado Creo que estaba teniendo bastantes problemas Para entender de qué va el tema de saltar Creo que no lo acabo de tener muy claro ¡Oh, shit! Joder, le he leído a la mente Pero es que él le ha sido más rápido que yo golpeando, tío ¡Ah, mierda! Perdió demasiada vida aquí ¿En esta parte? ¿Qué había? ¡Oh, mierda! Esqueletos Esqueletos, pero aparte de los... De los tochos, ¿eh? Venga, vale Venga, ven aquí Muérete, esqueletito Ahí está Va a ser cuando empiece a venir de dos en dos De tres en tres Eso va a ser más complicado Joder, es que aún encima su espada siempre llega más lejos Su espada siempre, siempre, siempre llega más lejos que la mía ¡Ah, la ha muerto! ¡Venga! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Hostia! Que renací de espalda así al lado de él, tío Eso... ¡Eh! ¡Uy, uy! Puedo golpearlo desde aquí, ahora que lo pienso ¡Ja, ja, ja! Venga, ven aquí ¡Ah! No puedes golpearme ¡Ja, ja! ¡Venga! Venga, chico Venga ahí ¡Uy, cuidado! ¡Hostia! Vale Ahí se ha pasado por el forro mi... Mi trampita A mí me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado y bastante bien, además Esto hay que decirlo Vale Tengo más pócimas ahí ¡Uy! Este parece fuerte Parece como una sombra, ¿no? Venga No muere, ¿eh? ¡Uy! Venga aquí A ver, salta Así me gusta Salta solo para caer en mis garras Ahí está Vale, no va a venir... Va a venir más Va a venir más Bueno, ya espera que vienen de dos en dos Mmm... Venga, venga, venga Vamos a hacer la del salto mítica ¡Hostia! Vale, me la ha liado Voy a poner... Me voy a poner aquí Uf Voy a escaparme Uf Estoy muy mal situado, ¿eh? Estoy muy mal situado De hecho Lo que pasa es que... A ver La clave es tirarlos al suelo ¡Joder! Lo que pasa es que ellos también... Ellos tontos no son Muerto Y así viene este Uf Ya sabía yo que me la iba a hacer, ¿eh? Y aún así me la hizo ¡Hostia! Eh, otra vez venía, ¿eh? Venía... Venía con todo el... Con todo el mosqueo del mundo Es que la verdad es que... El personaje... Nuestro personaje es bastante lentillo Joder ¡Hala! Venga, más Más madera ¡Hala! Y aún me hacía me golpea ¡Joder! Venga, vamos a tirar skill grande Podemos que se muera el... El oscuro ¡Ah, no! Se han muerto todos Bueno, claro Es que es un skill muy grande No tenía que haberlo usado, de hecho Tenía que haberme aguardado para el boss de esta zona Porque ahora la voy a echar en falta Probablemente Uf Aquí ya el juego ya se complica bastante Ya veis que aquí me está costando mucho más Y ya no os quiero decir nada La última visión Uf Bueno Me he cargado por lo menos al esqueleto Y a este me lo cargo ahora No Bueno Un golpe más Parece Ahí está Y va a venir alguien más Bueno, más o menos ¿Estoy flotando? ¿O cómo va el tema? Es que fijaos todo eso ahí volando ¡Eh! Se ha ido el de las vidas No... Bueno, no pasa nada Da igual Da igual Estoy a un toque de morir Pero no importa ¡Ah! Es que está volando en un pájaro gigante Parece Por lo que se ve Me va a dejar en el castillo, supongo Sí, fijaos Sí, porque están ahí las plumas No había... No había contado yo con eso Venga, vamos a... Uy No sé si es buena idea bajar Vaya piñas que... Me pegan estos Uf Me voy a centrar en... Uf, uf ¡No, mierda! Me he suicidado ¡No, me he suicidado! Maldita sea ¡Qué injusticia! Venga, esqueletito Ven aquí Tú también Venga, tengo para todos Bueno, y ellos para mí también Sí, fijaos Fijaos el... El pajarito ahí ¡Eh! Tío, si le he dado Mientras estaba saltando Ha sido muy falso eso Venga, uf Hostia, no sé Es que los esqueletos corrían también No, al menos no me fijé Que lo hicieran antes Bueno, estamos aquí Vamos a ir con cuidadito Porque estamos en un puente Estamos en un puente ¡Oh, no! Uf, menos mal Venga ¡Fueguito! Tengo un dragón Y no dudaré en usarlo No dudaré en usarlo Si me viene alguien por la izquierda Es falsísimo este juego Porque no quedaba nadie Encima del... Del alcón O de lo que fuera Águila, alcón O lo que sea ¡Oh, mierda! Me he dado la leche ¿Qué haces usando a mi puto dragón? ¡Muérete! ¡No! ¡Shit! ¡Ah, mierda! Yo vencía bien el caballero Es asqueroso Ahora, bueno Pues nada Me ha matado Me ha matado ¡Riau, riau! ¡Fuera! Este no vamos a dejar Estos no voy a dejar Que se acerquen Porque Con la espada Atacan desde muy lejos ¡No, mierda! No me ha dejado esca... ¡Mierda! Ya me vi en los dos aquí Venga, tiro skill Y a tomar por el culo A ver si puedo matar A uno de los dos Al que está más dañado Sí Mato a uno ¡Oh! Es que llega lejísimos Esa puta espada Que es más grande Que yo que sé Es como decía Manejo un escudo O sea ¿Qué mierdas es mi protagonista? Que usa una espada Mucho más pequeña Y no usa escudo Eh... Venga Al lío Sí, puedo Manejar las vidas Eh... Si no lo habéis fijado Es que quiero hacerme el juego entero Y la verdad es que con los nueve créditos No sé si me llegará Es por eso que lo hago así Joder Madre mía Madre mía Madre mía Ahí viene Ahí viene Joder Es que me pega hasta con el escudo, tío Es que yo no le quito absolutamente nada ¡Hala! Venga, a volar A volar Y me quito una barra entera Solo haciéndome volar Haciendo una llave de wrestling No quito nada, tío No quito nada, tío Es que esto es injusto Esto es injusto Fijaos Me ha quitado una vida y media El bicho este Hay serpientes aquí, eh Venga Venga, dadme... Dadme cheto aquí Dejad que me chete Ahí está Vale Vamos a dejar la pócima ahí Venga Vamos allá ¡Hostia! ¡Uf! Joder Bien envenenado O sea, por mí, eh ¡Uh! Creo que va a renacer ese ¡Oh, Dios! Vaya piña Vaya piña Que me acabo de llevar ¡Uuuh! ¡Ataque tocho! ¡Muérete! ¡Que se muere! ¡No! ¡Mierda! El brebaje Fijaos el puto brebaje No me lo puedo creer El brebaje está ahí Lo puedo ver Pero no lo puedo tocar No lo puedo coger ¡Uh! Ataca con electricidad Ataca con electricidad ¡Oh! Fijaos los reyes Ahí colgados No me había fijado Es verdad Que los reyes Estaban ahí Más colgados Que yo que sé ¡Oh, Dios! Vaya Vaya pepino Que me acabo de llevar Y el puto brebaje Siga ahí Por lo menos que desaparezca No lo quiero ver No lo quiero tener Tan a mi alcance Y que al mismo tiempo No lo pueda ni tocar ¡Uf! Cuidado Vale Se ha muerto el gordo Se ha muerto el gordo Importante ¡Uf! Otro esqueleto muerto Pero vienen más Voy a escapar Joder Es que ese ataque me persigue Tío Es imposible de De esquivar Es imposible de esquivar Es que encima están los O sea Imposible no Pero vale Es que tengo que saltar Ahora que lo pienso Madre mía Pero es que claro Consigo Consigo eludir Al Al tocho Pero me vienen Los esqueletos pequeños A tocar las pelotas Bueno Al menos sé Como lo tengo que esquivar Cuando me ataca Con eso Que es saltando Esquivo con el salto Y a tomar por el culo ¡Uf! Madre mía Menos mal que eso Ataca en línea recta Porque si no ¡Oh Dios! Venga Otro pepino más Vamos a tirar Otro Otro ataque De estos mágicos Joder Es que no los mato Ni de coña ¡Oh mierda! Mis reflejos Bueno No os voy a mentir No fue por falta de reflejos Es que directamente Me equivoqué Botón Que es más ridículo todavía Joder Madre mía Es que Muero Muero por castigo Muero por puto Castigo ¡Hala! Venga Más Por Dios Que no vengan más Esqueletos O sea ¿Cuántos esqueletos Más van a venir? ¡Ah! Shit Tenía que haberlo cogido Porque si Si hubiera cogido A ese esqueleto No No Da igual Venga Golpeamos Y Saltamos No le puedes golpear ¡No! Te golpeo Te golpeo ¡Patada! Joder No se muere ¿En serio? ¿Cuántos golpes Llevo ya? Joder Madre mía Inmortal ¿Eh? Es inmortal Este tío Oh Dios Vaya piña Que me acaba de meter Bueno Me los tengo Para volver A invocar un ataque Y creo que lo voy a hacer Lo hago De hecho Mátalo Por favor ¿Cuántos golpes Necesito para matarlo? Joder Que barbaridad Muerto Por fin Si Por fin Adiós Adiós Se ha clavado su hacha El solo Tío Que grande Venga Hemos salvado A los reyes Bueno Espera Creo que el rey Este está muerto ¿No? A ver Ah no Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Creo A ver Ah Y se acabó ya Yo pensé que este juego era más largo Fijaos lo que os digo Nos hemos llegado al cast A ver A ver el ending Adiós Ha reventado ahí Ha salido Están saliendo los bichos De la rey Que tiene Fijaos ahí Escapar Oh Dios mío Están saliendo todos ahí Yo me quedaba con la valquiria esa Y bueno Y con el enano Para que me dé Pociones ahí Y poder chetarme Y se van Ah y ahora salen los protagonistas Y los persiguen Claro Ahí está el enano Tiene que haber jugado con el enano Ahora que lo pienso El enano era la puta clave Estamos En el videogame Doy-doy Ahí salen todos corriendo Persiguiendo a los niños Joder Que cabrón el padre Fijaos Deja a los niños atrás O sea En vez de protegerlos O yo que sé O defenderlos O hacer que corran delante Y él detrás No Los deja ahí Que les den por el culo Y que los salven Los Aquí los guerreros estos Que van ahí corriendo Que ganan del puto enano Lo que pasa es que le cuesta Así de rima a vosotros Claro Tiene poca zancada Y se pierda ahí Pero bueno En fin Con esto Se termina el vídeo Con esto se termina Este gameplay Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os hayáis divertido No sé si No sé con cuántas vidas He completado esto La verdad es que Bueno No lo he hecho muy bien Que digamos Pero bueno A ver Llevaba muchísimo tiempo sin jugar Casi ni me acordaba De cómo eran Los botones Aunque no he cometido Casi ningún fail Ningún misclick Me refiero al Escoger a los botones Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En futuros vídeos Así que nada Hasta otra Compañeros